Conocido a él es el libro La Rochelle, un personaje alto intelectual francés de la época de la Primera Guerra, posterior a la Primera Guerra Mundial, en que fue calificado de traidor a Francia. Él es el tomo lo de fiel, un libro que vivió en el año 81. El ensayo sobre la visión de América en Alfonso Reyes. Alfonso Reyes es un gran escritor, un gran escritor mexicano, uno de los grandes latinoamericanos. Y posteriormente esbozo de crítica temática El Esplín de París y de Rodolero. Ah, más. Hay uno sobre su estudio de Arctur, se conoce como Cuaderno Alpes, de San Arctur. Cuaderno Alpes es el más grande cuaderno de estudios. Hay otro libro, Montaigne y el Nuevo Mundo, que se llamó Punta Reyes. Bueno, ustedes conocen de la bibliografía de Arctur. Para qué no hablar, obviamente lo vi antes y después de su horrible experiencia de Punta Reyes, porque él llevó su biblioteca personal con obras públicas en Chile, porque no había mucha bella firmada por los grandes autores, todas las comunidades en Francia, en Alemania, en Alemania, en Alemania, en Alemania, en Alemania, exactamente. Se llevó toda su joya, porque él le gustaba a ese nivel de ir a Cercate de la Punta Reyes, y en Alemania, 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 en Alemania. Y eso lo hablamos de que no encontré una cigarra, que no me gustó, que no me gustó un café, no había un vino porque fue una tarde a la receta. Y uno dice que no pasa nada, conversando. Una de las cosas que más le dolió fue la pérdida de estos romanos. Otro libro que también se perdió allá, 10 ensayistas claves del siglo XX. Y después estaba escribiendo sobre su experiencia al sur, los viajeros del auto. Bueno, de estos tres últimos libros, yo hablé posteriormente de la muestra de Arctur, Martín Z, que tuvo un ángel a su lado, increíble, paralelísimo, el ángel de Martín Z fue en gimnasio, a sus últimos tiempos, lo cuidó, lo ayudó, sus utilizaciones, sus medios, por fin, ella guardó mucho tiempo sus papeles, ella dice que entregó muchas cosas a la Biblioteca Nacional y que estarían en el fondo, no sé qué, en el fondo, echó los textos en la Biblioteca, yo le estaría en la Biblioteca, yo cuando hablé con ella, un poco de tiempo, un año, hablé con ella, unas semanas, 15 días, 15 años, tenía contacto porque ella había sido, había concurrido muchas veces hasta allí, de hecho se lo acompañaron hasta allí en sus últimos años, en las reuniones también, de Alfonso Calderón, es probable que se iba investigando y va de la pena. ¿Cuál fue el momento quizás más crítico en términos políticos de Martín Cerda que haya como él, que haya él transitado, digamos, por ejemplo, en donde se haya hecho cargo quizás un poco de la contingencia un poco más, políticamente hablando, y cómo él participó, si es que en algún momento lo hizo? Sí, no, sí, fue amigo de Salvador Allende, amigo de, puede ser, de este periódico, un poco de la gente, de este periódico, un poco de la gente, un poco de la gente, un poco de la gente, porque, realmente, de no ser, él en la campaña, la campaña presencial de Allende se encontró de la misma forma, luchó por Allende y escribió en un diario político, este tipo tan, golpón, golpón, lo tenemos que empezar, golpón, y, por eso, la gaceta. Pero son esos escritos de Martín Cerda que no deberían estar en el archivo del escritor, ¿ahí también? Hay que investigar. Que por algo se llama el archivo del escritor, todos los papeles tienen... María Lucía Macías, gran poeta, ella trabajó en la dilucidación, conocido a Martín Cerda. Tiene mucho tiempo. Entonces, por eso... Ahora, inmediatamente, por supuesto que él, a la mejor comunidad, él lo recibió en Chile. Y vio la cosa tan negra, tan sin posibilidad de desarrollar su propia libertad de pensamiento, porque él no era, no era un luchador tan como dice, no era... Esa era la comparación de lo mismo al arte, y era así un anarquista. No era ese tipo de luchador. Él luchaba por el pensamiento. Le veía en todos sus textos porque era, digamos, un luchazo absoluto a la contención de la libertad y de pensamiento. Entonces, en el año 74, él se fue a Venezuela. Él, mientras estudió en Mazotón, hizo grandes amigos venezolanos, incluso del presidente Betancur. Entonces, en el 74, sus amigos estaban en el poder en Venezuela. Y ahí fue donde entró como crítico y lector de la, en aquel entonces, gran historia de Monte Ávila y Caracas. Duró varios años, y volvió el 77 acá. Yo estaba, justamente, en aquellos años, en un taller de la Biblioteca Nacional. Con la Fulcade, Arteche, Chico Molina, Gran de Arena. Y, de repente, el 77, correcto, a fin del 77, se anunció que llegaba Martín Zeta. Y todos dijeron, aquí va a quedar verdad. Porque yo conocía que era un tijudo. Pero, Edwin Martín decía, o sea, él usaba con el pensamiento. Y se encontró con que el director de la Biblioteca, un hombre que estaba abriendo la cultura en ese momento, que, después de haber sido prohibido los talleres, se prohibieron el Instituto Nacional. Se prohibieron los talleres a partir del año 73, el 11 de septiembre. Entonces, cuando dio esa apertura, se vino a Chile. Se vino a Chile y participó en la Biblioteca Nacional. No, por supuesto, ninguno de los que estábamos ahí, estábamos a favor del gobierno. Ya, y estábamos estrictamente vigilados. Yo estaba en ese taller de literatura, por ejemplo, por Enrique Lafourcade. Y yo tenía tan ansia de culturizarme en ese momento. Yo vivía muchos años atrás, pero para mí fue un reencuentro por diversas razones. Y yo llegaba al tallente Martín Cerva, en la biblioteca, donde había 60 libros. Un tallente gigante. Y de ahí salieron Carlos Franz, de los Amor Rojas, un muralista. Estaba en fin. Tenía su... Hubo un grupo interesantísimo. Bueno, yo llegaba con una radiograbadora, que era más barata, que tenía ese tipo. Y yo ponía el cassette y grababa la sesión. En serio, Lafourcade me lo dijo después en un encuentro, en un encuentro en la casa de Ana María Viralde. Y ella, en otras situaciones, invitaba a verlojaga, pero después de los talleres, iban para allá. Y la Fuscai, con su bojita, se pasa a mí. Siempre creía que no tenía la CNI, no tenía el miedo. Yo creo que le iba un texto a mi decir. Entonces, ¿a quién voy? De repente, cuando yo estaba con la radio, y de alguna manera, algunas personas que llamaban la atención, mi gesto, yo estaba a un lado, un tipo que estaba escuchando así. ¿Cómo se agachaba? Yo le digo, porque toda la norma que llegaba por su barata. Estaban rigurosamente vigilados. Entonces, eso es lo que le preocupa. El grupo de poesía hueleño, estaba ahí Teresa Calderón, Lila Calderón, Gonzalo Contreras, el poeta, que no sé verdadero nombre, no sé por qué lo entiendo. En fin, era gente conocida, el mundo noble, en fin, una cantidad de escritores bastante conocidos actualmente. Nos juntábamos ahí, cada quince días, en España, una casona vieja. Yo trabajaba ahí, y dormía también en él. Entonces, nos recibía, hacíamos talleres de, talleres de encuentros de poesía. Y de repente, apareció un personaje muy agradable, muy señor. Sí, lo puedo decir. Porque le tengo rabia, que es el autor de las portales. Porque era muy artesanal esa realidad del mundo, absolutamente artesanal. Todo eso me interesa. Y sacarlo. Entonces, y la pregunta, ¿quién es el autor? Por eso. Y segura. Y después, pidiéndole colaboración a diversos pintores profesionales. Bueno, y a esas reuniones nuestras, aparecieron también, gente también. No sé por qué usan las pistolas este lado. Pero una cacha así, oye. Y, entonces, estuvimos rigurosamente pintados. Ahora nosotros, como escritores, queríamos crecer nosotros. Por eso nos acercábamos a nuestros maestros de la época. Por eso esa revista trae Podemos, por ejemplo, a Jorge Guillermo. De todos los grandes escritores del momento. Y le pedíamos textos inéditos. Bueno, en que el sábado sabe esto. No lo que ya tenía en la mano, sino que estaban escribiendo de ahí para adelante. Entonces, ese era, fue el trabajo y fuimos creciendo. Jorge Calvo iba a venir ahora, y auxiliado en Suecia. ¿Sabe? No los padecimientos. Él lo padeció, lo amenazaron de muerte y tuvo que ser discípulos. Siendo, estaba a cargo de la parte de narradores de la República Política. Pero, se infiltró gente. Nosotros no teníamos interés en, digamos, trabajar con el gobierno, armar una carruina de esquí. Todas esas cosas. Ah, todo Ponce. Yo fui testigo de cosas moragosas, que fuimos acá. Y en la misma esquina, ahí me salieron un grupo de jóvenes comunistas que estaban ahí gritando. Y llegó la patrulla y quedó la candelada. Sí. Sí. Bueno. Eh... Yo voy a seguir, pero... ¿Pero otro responde? Bajo ese contexto de opresión se entiende que, quizás, como... Moralmente hay una especie de transgresión tal que impide que los sujetos, de alguna manera, puedan emanciparse en términos incluso políticos. Pero, por eso, la pregunta era, como más específicamente, cuál había sido el gesto político de Martín Cerda, ¿cierto? Revolucionario. O quizás me lo respondió cuando me habló más sobre, ¿cierto?, su participación en... respecto de él, era muy cuidadoso en su opinión personal. Por eso es que hay que leer lo que le había dado. No. Principalmente en las publicaciones de las últimas noticias. Que volvió a escribir en el año 70... Llegó en el 77, volvió como en el 82, 83... Pero también necesitaba recursos para vivir, pero él no es que se haya vendido para nada. No. No era de ese carácter. Absoluto. Pero, como te digo, para mí él fue un anarco. Esencialmente. Nunca hubiera dicho, oye, mira, ayudemos a la gente que se está trabajando con la bomba, con el Estado... Su espíritu era trabajar con la libertad de verdad, de la creencia y del pensamiento profundo de cada persona. Y, damos por terminada nuestra cuarta sesión del seminario. Y, nosotros, también, ya que aquí están revistas, cada uno después de los asistentes van a poder recoger una. Por ejemplo, era lo que nos trajo don Hernando. Nos donan el nombre también del seminario y también del público. También tenemos pequeños obsequios. Una revista. Y, ahora, los dejamos invitados para el día jueves 12 de septiembre, a la quinta sesión del seminario en Valparaíso, a la misma hora. Y el lugar por confirmar, a los que son de allá, para que estén otra vez, una vez más allí. Y también los que estén de Santiago, también, que vayan luego de la conmemoración de los 40 años, vayan allá. Las picharras sobre Martín, que creo que le vendría muy bien. Y también lo invitamos ahora a que haya una recepción, un vino y unas galletas para que, para seguir dialogando. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.